Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el Labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí, y yo con ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego, y arde. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen, y se realizará. Con eso recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En lo personal, para mí una de las más hermosas parábolas evangélicas que encontramos a lo largo y ancho de todos los textos sagrados, es sin lugar a dudas, esta, que nos presenta hoy el capítulo 15 de San Juan, a propósito de que Jesús se presenta como la vid verdadera, el tronco del arbusto, y a nosotros nos dice que somos las ramas, las ramas que se alimentan vitalmente, que se nutren de esa vid, de esa vid que es Jesús. La primera expresión que lanza es, que la vid necesita ser podada para que dé muchos frutos. Entiende por qué un alma buena, un alma entregada, a veces vive pruebas. Léelo y releelo en el texto de hoy. Necesitamos ser podados, necesitamos ser pulidos, necesitamos ser purificados, para dar fruto más abundante del Señor en nuestra vida. Por el contrario, aquel sarmiento, aquella rama, aquel hombro mujer que no da fruto espiritual, simplemente se corta, se arranca, y se tira al suelo para ser quemado. La vida se nos ha dado para dar frutos, y somos podados, purificados, puestos a prueba en la vida, precisamente para dar frutos más abundantes. Pero hay un segundo mensaje más poderoso. Permanezcan en mí, y yo permanezco en ustedes. Como el sarmiento, como la rama del arbusto, no puede dar fruto por sí misma, si no permanece en el tronco del árbol, así tampoco ustedes pueden dar frutos, si no permanecen en mí. Y Jesús agrega que estamos llamados a dar un fruto abundante, y hace una afirmación que me parece monumental. Sin mí, sin Cristo, nada podemos hacer. Sin ti, Cristo, ningún fruto podemos dar. La unión con Jesús tiene que ser tan fuerte, tan profunda, tan vital, como una rama unida, existencial y totalmente, a el tronco del arbusto. Si no estamos unidos a Jesús, sencillamente la sabia de vida, la puede llamar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no pasará por tu vida, y no convertirás, no vivificarás, no renovarás la vida de nadie. Hermosa expresión, y apríndela, tu unión con Jesús no puede ser superficial, no puede ser accidental, no puede ser como un añadido. Estás tan unido a Jesús por tu vida de oración, por la lectura meditada de la palabra de Dios, por tu eucaristía de cada día, por tu vida fraterna, por tu caridad y amor con el necesitado, que es la única forma en que des frutos abundantes a los demás. Que puedas decir como tantas veces lo hemos enunciado, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Siente la sabia de Cristo, siente la vida espiritual de Cristo, en tu corazón, en tus venas, en tu cuerpo, en tu sangre, en tu sistema circulatorio, y así darás frutos de vida eterna. Finalmente, concluye el texto de manera preciosa, cuando dice, si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan, pidan lo que deseen, y se realizará. Es una promesa, bendición de Jesús. Pidamos, pidamos con fe, si estamos unidos a Jesús, no hay imposibles humanos, no hay nada que no logremos alcanzar, si estamos injertados en la vida divina, si estamos unidos completamente, imbuidos de la vida de Dios, y nuestro fruto será abundante, como jamás habíamos imaginado, y con ese fruto abundante, daremos gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, en este día de manera abundante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el mes de María, vive la Eucaristía, con un mensaje diario, sobre nuestra Madre del Cielo. Encuéntranos en YouTube, Padre Carlos Yepes. Amén. Amén. Amén.